Se seguimos dando consejos, pero buenos consejos. Se seguimos dando consejos, pero buenos consejos. ¿Recuerdas un consejo que te dio un amigo mío hace algún tiempo? Se lo voy a recordar. Búscate tres burros, no dos como dijo el otro. Búscate tres burros, dos para los picoteros y uno para el dueño tuyo. Son tres burros. Usa esos tres burros para que vendas con ellos el montón de la comida de perro que tú sabes. Compra los tres burros, es el consejo que te doy. Suena el orgullo de Cartagena. El conde, el pico, porque las multitudes aclaman por su música y su unido. ¡Ese es el espectacular! ¡Ese es el espectacular! Con Dios, con Dios, con Dios. El muchacho, muchacho. ¡Ese es el espectacular! ¡Ese es el espectacular! ¡Ese es el espectacular! Elbahncóter no es un rival Es el tú-tú-tú-tú-tú-tú, papá, papá Yo no lo propaganda Yo no estoy sin equidad Yo no JACK Yo no Hazme Arrogas 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 Y que el sin rival El conde no es tu rival Es tu papá Oye bien Tu papá